Grover contra Morte, 4x4 libre, cuartos en Monarca 6, regional La primera se baila como siempre Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo Más duro que los discos de Gabilonia Quemando en la vida y en toda la zona Imagina que estoy con el algo fumándome un pucho Esta cabeza ya ni razona Sabes todo lo que pasamos Y que te respeto muy bien porque en eso tú eres mi hermano Pero sabes bien que yo te gano Porque el tigre no te deja de comer porque sean vegetarianos Tienes razón, pero no tienes agallas El tigre que es mi hermano no me dejó tres rayas Imagina procesa, yo soy el león de la manada Comida cortos cabezas Yo gano porque da el mano negra Y si hay un caballo blanco es porque te aspiraste a esa cebra Si yo no eres el de primo tú te desintegras Ve las barras, se tiro y la gente me celebra Si, pero tranquilo eres un gusano Este rapper dijo que era mi hermano Además no es un elixir Eres mi hermano y te amo Y amar es compartir Amar es compartir con páginas Acércate a ese cigarro Métete en mi cocina No puedes Fuerte el de la PNP Y me vas a dejar libre cuando pidas el ACV Si, en realidad mi hermano eso es lo que prefieres Hey, en realidad es lo que prefieres Claro que te dejo libre por ser mi hermano Si, eso es lo que crees Eso es lo que crees, los niveles Decía OCV cuando me pidas papeles Espero que no me encarceles Sigue, 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 sigue 3, 2, 1 Me ponen el track y saben muy bien que la batalla soy lógico Saben muy bien que yo te respeto Porque es una cuestión de código Demostranme que este tipo piensa que me gana Y crees en lo lógico Tienes la gorra y con perosa vez en el track No eres Tranquilo que tú nos conservas Quieres hacerlo cada contenido mío Tranquilo que te recuerda No puedo hacerlo, rapper de mierda Te mando contra la cuerda Pero que la gorra si conviene de Canadá Hecho de pura hierba De pura hierba Este tipo rap te da como una boa Yo eres policía, lastimosamente soy el teniente Bamboa Tú no me entiendes mi primo Que esta noche soy la chita no boa Me quieres fluir en el track Y yo le enseñé a Rafael, a 5, 4 Sí, es el teniente Tranquilo que es el teniente Pero yo soy el capitán Te mando a coger la droga Dime que te mientes Tranquilo hermano Este rapper novato conmigo No usa los lentes No eres teniente Eres alférez Te mando Y te arrepientes Y te arrepientes Este rapper me habla de los lentes Me dice de la suma Pero tengo amigos Así que paso de frente Tú no le entiendes el mensaje Primo yo tengo coraje La gente que tiene contactos en la D-brinky No pasa pasaje Tranquilo mi hermano Tranquilo que se cortó Dice que tiene contactos en la D-brinky Ay, díselo al soft No puede hacerlo Aquí lo que temo mañana No puede hacerlo Yo tengo contactos Cada vez que me levanto Fin de semana De semana Me dice cagado Lo que tú no sabes Es que te hará Pero conmigo estoy fofado Y no le tocó el tema a mi amigo Porque yo lo tengo respetado Y si le tocó el tema de la D-brinky Entonces Acabas un fofado ¡Let's go! Perú no lo mismo Era tu ronda Solo conmigo Te rapido la ronda Fue corto ¡Dale! 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 ¡Dale!